¡Uy! ¡Smash or Paz! ¡Mmm! ¡Guapo ese niño! ¡Smash! ¡Mamá, conchale! ¿Qué? ¡Tó! ¡Smash! ¡Lo recalca! ¡Chicos, lo recalcó! ¡Da madre! ¡Dijo Smash dos veces, men! ¡Tó! ¡Ja! ¡Smash! ¡Da madre! ¡Pero! ¡Mi cookie se está renegando! ¡Tamare! ¡Sí, literal! Buscar otra vez si hay otra persona que me interesa. ¡Tamare! ¡Tamare! ¿Por qué mi cookie se está renegando? Porque mi mamá es mía, no te tiene que aceptar a ti, cabrón. ¡Y menos a ti! Es normal, es normal porque, claro, al inicio, pues tú a tu padrastro, pues no lo vas a... No, no, sí, sí, para, para. No te vas a ir bien. Para, cabrón, para. Es un proceso todavía como que tengo que... ¡Ey, ey, ey, cabrón, para, 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 para! Al inicio como que me va a odiar, ¿no? Sí, sí, sí. Tener celos. Y luego ya va... No, no, no. No hay proceso de aceptación en este caso, ¿vale? No, 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 no lo hay, no. ¿Papá? A evolucionar y ya... Pues si me mantienes, está bien. ¿Papá? Este... Se lo tomará mejor. Y ya en un tiempo seguramente me dirá, papá, no, pa, no. Papi. O qué sé yo, ¿no?